Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de a mí existir, adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como igual otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida Apagándola después, ay querida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de a mí existir, adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como igual otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida Apagándola después, ay querida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de a mí existir, adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión La razón de a mí existir, adorarte para mí, lo que me dio luz a mi vida